Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos Tal y como vieron en el título, hoy vamos a hablar de una fragancia riquísima de la casa Lalique y no puede ser otra que la extraordinaria en Crenoir Si quieres ver la reseña, quédate que comenzamos después de la intro Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo a hablar de una fragancia que verdaderamente, chicos, les digo de corazón que es una de las maravillas de la perfumería de diseñadores Yo, cuando digo esto, no es porque quiera dar un hype que la fragancia no se merece porque como siempre digo a mí, nadie me paga por hacer esta reseña yo las hago porque me gusta y porque me gusta transmitir mi pasión y compartir con ustedes que también son amantes y son locos de las fragancias como yo Y entonces, bueno, para esto está este canal, no para compartir Pero en este caso, de verdad chicos, que les digo que a veces la perfumería de diseñador crea verdaderamente unas joyas que son dignas de cuanto menos oler y cuanto menos probar En este caso no puede ser otra que en Crenoir de la casa Lalique Esta fragancia fue creada en el año 2006 por la nariz Natalie Lorson Y sinceramente chicos, es una fragancia espectacular Espectacular Las notas que contienen esta fragancia, entre otras, son Vétive, Ciprés, Almiscle y Cachimira Son muy pocas notas, por lo menos las que están declaradas Pero lo que sí les puedo decir es que es una fragancia tan bien creada y tan bien hecha que al olerla es como si estuvieras oliendo un perfume de nicho de la más alta calidad A pesar de que Lalique, a lo mejor en ciertos países o tenga ciertas colecciones que puedan ser nicho En este caso, esta es una fragancia de diseñadores, una fragancia relativamente económica Yo la compré en su momento por 25 euros Que sinceramente no es mucho dinero Pero como siempre recalco, discúlpenme En esos países en los que 25 euros sea mucho dinero Yo tengo que hablar, como dije en otro vídeo De lo que es la moneda en España Y 25 euros por un perfume de esta calidad, chicos Les puedo garantizar que es muy barato Porque esta fragancia perfectamente podría ser embotellada de otra forma Y puesta como nicho Y valdría cada céntimo Porque es riquísima Más allá de las notas que contiene esta fragancia La sensación olfativa que tiene Es como una especie de pasto En el que han O sea, un pasto que se ha quemado Ha habido un incendio Y ese pasto Ese vétiver Ese pasto Esas plantas Esa hierba Se ha quemado Es algo que a mí Me transporta O me transmite El encrenoir Me transmite, pues Como digo Ese pasto que se ha quemado Tras un incendio Y tú vas y coges ese pasto quemado Esa ceniza Y huele ese pasto Y ese pasto quemado Desprende ese olor de encrenoir La verdad que es un olor Riquísimo Es un olor De invierno O sea, un olor Que te huele a esos bosques en invierno Esos bosques frondosos Esos pastos frondosos Pero como digo Quizás han sido quemados Por algún incendio O alguna hoguera Que se ha quemado Esa zona Donde está ese pasto Es un perfume Que verdaderamente Verdaderamente Rinde muy bien Tiene una proyección Aproximada De un metro Metro y medio En su salida Y luego Se recoge un poquito más Pero perdura en piel Muchísimas horas En este caso Yo estoy hablando De esta versión Vale Que es la versión normal ¿Por qué? Porque esta versión También ha sacado Que también la tuve Pero en este momento No me queda Ni una sola gota De esa botella Sacó la versión Sport Que es un poquito Más acuática Pero huele muy rico Sigue teniendo El ADN Del Enkri Noir Normal Que es este Y luego sacó La versión Extreme Que yo Esa sí que no le ha olido Que la botella Es de aquí para arriba Transparente Dejaré la foto por aquí Igual que también Dejaré la foto Del Sport En este caso Es decir Como digo Que esta fragancia Perfectamente puede durar En piel 8, 9 horas Es una fragancia Que para invierno Chicos Para días fríos Es maravillosa Como rinde Es súper balsámica A mí Es una fragancia Que cuando hace frío Y me la pongo Inclusive llega A producirme Una relajación Increíble Y realmente No tiene ninguna nota Que pueda llevar A una relajación Como puede ser nota De incienso Que suele ser balsámica Pero le digo Tiene una sensación Acogedora Una fragancia Cálida Una fragancia Acogedora Yo me imagino Esta fragancia Chicos En una cabaña En un bosque Donde hay una chimenea Que está encendida Y tú te pones Esa fragancia Con un pullover De cuello De algodón Y te pones Frente a la chimenea O en el En el hall De la chimenea No En la entrada De la cabaña No En esos porches Como le dicen Los americanos En esos porches Te sientas A ver las estrellas En medio de un bosque Y esta fragancia Evoca todo eso Evoca Ese toque boscoso Sombrío Porque ha sido un bosque Que ha sido quemado Que huele Esas madejas Esas resinas La verdad que Sobre todo Lo más que se destaca Obviamente Es el vetiver Y es un vetiver Y es un vetiver Realmente De muy alta calidad Chicos Es un vetiver Muy rico Muy presente Es un vetiver Que está Que notas que hay vetiver A veces Sabemos que hay ciertos vetiver Que son quizás A lo mejor Están tapados Por otras notas Y está ahí Pero se nota Muy de fondo En esta fragancia Es un vetiver Súper presente Yo lo noto Súper Súper presente Una fragancia Como digo Digna ¿Para qué? Para salir de noche Para salir a una cena Para ir a dar una vuelta Al campo Para ir a Pero siempre día frío O noche Vale Otoño, invierno o noche Quizás En días de calor Pueda funcionar El flanquer Versión sport Que es mucho más ligera De hecho la versión sport Yo la tenía Para ir al gimnasio Y es mucho más ligera Sigue dando ese olor De encrenoir Pero mucho más ligera Mucho más acuática Más mirada Y más versátil Porque es más fresca Esta como digo Limita más a la hora De ponérsela Pero de verdad chicos De verdad Si queréis Una fragancia De altísima calidad Con un precio moderado Esta La Lique Encrenoir Es vuestra fragancia Si os gusta el vetiver El vetiver Con ese trasfondo Quemado Con ese trasfondo De hierba Quemada Calcinada Este es vuestro perfume De verdad que Como experiencia olfativa Cuanto menos Merece la pena Olerlo Es riquísima Chicos De verdad De corazón Sorótico Es una fragancia Riquísima La botellita Es muy sencilla Es totalmente negra Cuadrada Encrenoir Por la parte de adelante La tapita Es de madera O imitando madera Pone en la parte de arriba La Lique Y poco más El spray Es un spray Bastante bueno Tiene un difusor Bastante bueno Como podéis ver Pero es que es Chicos Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es que es Olerla Y te transmite Toda esa hierba Esa viscosidad Es riquísimo Es un perfume Riquísimo Si eres amante Del vetiver Te recomiendo Que la pruebes Porque si no Te estás perdiendo Una obra maestra De la perfumería Se los digo Simple y llanamente Te estás perdiendo Una obra maestra De la perfumería Chicos Poco más que decir Como siempre les digo La mejor forma De aprender En este Extensísimo mundo De la perfumería Es Oler Oler Y oler Les mando Un fortísimo Saludo aromático Y hasta la próxima ¡Vamos! ¿Vamos!